Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vi El que te espera no era, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera no era, el que te sueña niña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí Estoy aquí, aquí Y yo estoy aquí, mírame aquí Y que como yo, nadie te amó Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel, aquel que estando lejos no te olvida El que te espera no era, el que te sueña Aquel que reza cada noche y por tu amor Y estoy aquí, aquí Estoy aquí, aquí Y yo estoy aquí, mírame aquí Un año más Madrid Amor 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 Amor